Doctor, gracias por molestarse nuevamente. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Buen día. Bueno, el doctor Matías Tringler es vicepresidente del Sistema Integrado de Salud y la buena noticia que hoy refleja también el diario Leco tiene que ver con la inauguración de nuevas camas. ¿Cuál es el objetivo de estos nuevos espacios, por cierto, que vienen en un momento muy complicado? Sí, es un poco aprovechar todo espacio y sobre todo espacio en el hospital que tenga la posibilidad de tener paneles de gases, o sea, de oxígeno, para tener camas. El destino de ese sector del hospital pre-pandemia tenía que ver con una recuperación de un Zoom que es necesario también tener en el sector, en el polo, en ese lugar, no en ese sector, pero bueno, entendemos que la situación amerita que cada espacio con oportunidad de oxígeno sea aprovechado y bueno, son cinco camas que vienen a sumar para lo que se necesite, para que con el consenso de los jefes y según la necesidad, esas camas tienen, digamos, la posibilidad de tener aparatología de alto flujo o hasta un respirador, o ser utilizadas como camas de otras especialidades no COVID para poder utilizar y ampliar las áreas COVID dentro del hospital, así que eso se va a ir viendo según la necesidad, pero bueno, son cinco camas más, requieren personal, personal sobre todo de enfermería, que son los que tienen que estar por turnos las 24 horas, así que estamos en los trabajos para incorporación de mayor personal, como lo venimos haciendo desde que está la pandemia, cada oportunidad que tenemos se han nombrado profesionales, tanto sean médicos, enfermeros, bucamas, porque la verdad que todos son muy necesarios en estos momentos. Básicamente, ¿cuál es justamente en estos días el comportamiento de, bueno, la ocupación de camas en el hospital, tanto las camas comunes como las camas de terapia? Bueno, ustedes habrán visto por el parte que ha subido y que todos los días tenemos una mayor ocupación. Si bien veníamos antes de Semana Santa, ya con algunos indicios de que estaba empezando la segunda ola, de hecho se hablaba bastante, porque veníamos de la semana más baja, que fue con algo de 108 casos, a una semana siguiente de un crecimiento casi del 70%, y luego un 40% sobre ese 70% y después vino Semana Santa. Con lo cual, hoy estamos a 10 días de esa fecha, donde las reuniones, como ha pasado en otros momentos, en fin de año o inclusive en el Día de la Madre, hacen que por ahí la prevalencia y la incidencia de nuevos casos aumente. Vimos día a día cómo se fueron ocupando las camas. Hoy hay gran ocupación tanto de camas generales como de las terapias. Estamos cerca de un 80% de ocupación de camas de terapia. Y bueno, las camas generales que tienen esta posibilidad de por ahí ser un poco más versátiles, porque uno organizando servicios puede ir ampliando con mayor facilidad que una cama de terapia, lógicamente. No solo por la aparatología, sino por el personal especializado en ese tipo de terapéutica. Pero en el hospital ayer teníamos 18 camas generales, cuando veníamos a tener 5, 6, 10... ¿Camas generales con pacientes con COVID? Sí, con pacientes con COVID-15 y sospechosos que tienen que estar en el área hasta que reciban el resultado, porque los internados con neumonías se hace el PCR, que tarda un poquito más que el test rápido. Pero bueno, en el volumen y en la gente internada, hasta ayer teníamos 18 personas, 15 ya confirmados, 3 esperando resultados. Correcto. Ese 80% de ocupación de camas de terapia, evidentemente es una señal de alarma, una luz roja que se enciende mal, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y lo otro que vemos, que lo hemos charlado en otro desayuno inclusive, que es que se da al mismo tiempo en todos lados, ¿no? Entonces, esa posibilidad que por ahí teníamos el año pasado de contar con otras terapias en caso de ser necesario, empieza a verse más difícil, ¿no? Porque la verdad que todas las ciudades están con una ocupación elevada, ni hablar ambas, Ciudad de Buenos Aires, que bueno, los privados prácticamente no tienen camas de terapia, en lo público están quedando algunas, pero bueno, es una situación que alarma mucho más esto de que al mismo tiempo todo el país esté con este crecimiento. Sí, veíamos los números que publica justamente el diario de cómo evolucionó la cantidad de camas ocupadas y realmente mete miedo, ¿no? La verdad que sí. Veíamos que la ola tenía una aceleración muy fuerte, pero la verdad que cuando uno pensaba en esas comparaciones con parte de los habitantes vacunados y demás, podríamos pensar que por ahí íbamos a tener un poquito más de respiro en cuanto a ocupación de camas, y la verdad que todavía no se está viendo. Vuelvo, Matías, al tema de las nuevas camas. Vos decías que depende, la necesidad puede usarse para distintas cuestiones. Hablabas de oxígeno de alto flujo, que es una alternativa que están usando en el hospital previo a la terapia intensiva. Esto es, no sé si es una máscara, no recuerdo qué es exactamente, pero donde el paciente recibe sin estar entubado oxígeno a una presión superior que lo normal, ¿no? Claro, se llaman, digamos, ventilación no invasiva. O sea, no invasiva porque no utiliza tubo endotraqueal, pero sí provoca una ventilación, provoca mejores concentraciones de oxígeno en sangre. Y bueno, la verdad que esto fue una iniciativa de reuniones que hemos tenido, pero fue una iniciativa del que hoy es jefe de esa área, que es el doctor también Silva, con mucha experiencia pre-pandemia de utilizaciones para neumonías, el es neumonólogo, con este tipo de sistema. Y cuando empezaron los estudios a nivel mundial y sobre todo a nivel nacional, una experiencia muy grande en el Fernández, a notar que reducía drásticamente la cantidad de gente que debía de la sala general pasar a la terapia utilizando esta alternativa. Bueno, la verdad que se invirtió, se han comprado muchos equipos y creo que el año pasado fue una de las claves para no saturar el sistema. Y hoy, digamos, están muy ocupadas las camas que disponen de este servicio. Hoy están las ocho camas ocupadas. Las ocho camas de alto flujo de oxígeno están ocupadas. Están ocupadas. Qué dato, ¿no? Y la otra pregunta, siempre con respecto a las camas inauguradas ahora. Llegado el caso de que estas camas en una emergencia se tuvieran que convertir en camas de terapia intensiva, digamos, no sé si de terapia intensiva, pero camas que dispongan de respirador. ¿Hay respiradores, digamos, para estas camas? ¿Llegado el caso de una emergencia? Sí, tenemos respiradores para distribuir. Sí, porque hay respiradores que son de transporte, hay respiradores en los quirófanos. O sea, tenemos respiradores, pero de todos modos, el viernes se abre la licitación para la compra de dos respiradores más. Porque, bueno, estamos viendo que es muy probable que tengamos que ampliar las camas críticas. Así que, bueno, se decidió comprar por algo de dos millones de pesos dos equipos nuevos de respiradores. Justamente eso le iba a preguntar. Básicamente, ¿cómo se está trabajando en, bueno, hasta dónde se va a, bueno, incorporar elementos al hospital, a los centros de salud, teniendo en cuenta que, bueno, evidentemente el techo de la pandemia todavía no ha llegado, ¿no? Por supuesto, pero, bueno, también es cierto, las proyecciones que nos hacen, digamos, los expertos en el tema son proyecciones que alarman muchísimo, ¿no? Entonces, la buena noticia es que también pasaba en octubre, ¿no? En octubre, cuando hacíamos proyecciones, daban una cantidad de casos activos a diciembre, que era insostenible. Y la verdad que, con esfuerzo en la población y con conducta, la curva se aplana. Así que, por un lado, digamos, si uno se pone en la visión optimista de que no está todo perdido, estamos en el momento de poder lograr aplanar la curva. Evidentemente, los encuentros de Semana Santa han tenido que ver porque este crecimiento en todo el país, con distintos climas, distintas situaciones previas, distinto, y que en todo, prácticamente en todas las provincias uno mira el mapa y es algo que nos unió, digamos, en cuanto a las conductas, fue la Semana Santa. Matías, lo decías, y es cierto, estamos a 10 días de lo que fue Pascua, que es el lugar por ahí de mayor encuentro de reuniones familiares, fundamentalmente, ¿no? Que acá en Tandil se dio mucho. Ahora, muchos dicen, bueno, pero dejaron que venga todo el turismo que quiera y ahora estamos pagando las consecuencias. ¿El turismo puede haber influido en Tandil o, como decís vos, esto ocurrió en todas las ciudades, más allá de ciudades turísticas o no? Yo creo que el turismo, y lo dije cada vez que tuve oportunidad, el turismo, turismo puro de las familias que viene a una cabaña al aire libre y hace los paseos que tienen en Tandil, que prácticamente se vinculan solamente entre ellos, y que después vuelven a su lugar de origen, la verdad que yo, buscar responsabilidad en ese tipo de turismo, no, sí es cierto, sí es cierto que en Tandil hay muchos estudiantes, mucha gente que vive, digamos, de otras ciudades y que probablemente hayan viajado también para encontrarse con la familia. Pero yo creo que esto tiene más que ver con los encuentros familiares, como pasó a fin de año, Tandil no se caracteriza por un turismo de fin de año, digamos, y sin embargo tuvimos un brote en enero que era a los 10 días de los encuentros de fin de año. Yo creo que el potencial que tiene al mismo tiempo encontrarse todas las familias de una ciudad es suficiente, no hay necesidad de que vengan turistas para que eso no sea ya una situación complicada. La llegada al país de cepas más agresivas también es un elemento que evidentemente ha influido. Y bueno, dentro de lo que tiene que ver con la mirada un poquito más pesimista, si se quiere, con respecto a las dificultades que afrontamos en esta ola, es justamente la mayor contagiosidad aparentemente de las nuevas cepas. Y bueno, que eso también es una X. Como tampoco sabemos cómo se va a comportar los casi 20.000 vacunados que ya debemos tener en la ciudad, no tengo el número actual, pero debemos andar por ahí, no sabemos cómo se va a sentir esa gente que por suerte ha recibido vacunas y que son esas X que hacen que, bueno, salgamos a comprar respiradores por las dudas, tengamos pensado que es probable que tengamos que improvisar más camas porque la derivación esté con mucha dificultad, cosa que el año pasado no pasaba. Pero bueno, como decía antes, las proyecciones son muy duras porque si uno hace la proyección matemática de no cambiar nada y mostrar este crecimiento exponencial, trasladarlo a 20 días, habla de una cantidad de casos activos que va a ser muy complicado sostener desde el punto de vista sanitario. Así que ahora todos los esfuerzos en poder aplanar esa curva, hacerlo más lento el crecimiento y que también, por otro lado, nos dé más tiempo de que si arriban vacunas, tengamos esa posibilidad de seguir inmunizando tandilense. Está el doctor Matías Tringler, vamos a seguir en el próximo bloque. Yo le quiero preguntar, dejar preguntas para el próximo bloque, en cuanto a si en Tandil circulan nuevas cepas o qué tendría que ocurrir para que sepamos que en Tandil, porque a lo mejor están y todavía no lo sabemos, y si el comité de seguimiento de COVID tiene en sus planes recomendar al Ejecutivo mayores cierres o nuevas restricciones. Bien, y vinculado con esto, también la consulta tiene que ver con la respuesta de los primeros días de restricciones, digamos, si consideran que la gente de Tandil está realmente tomando conciencia de que, como decía hace algún instante nada más, estamos en momentos de que podemos... Sí, una de ellas tiene que ver con, bueno, saber si en Tandil pueden estar circulando o no nuevas cepas. Bueno, eso casi con lo que ha mostrado el estudio País, que es un estudio donde participa Olavarría, es prácticamente una obviedad que sí que tenemos las nuevas cepas, porque se ha encontrado, digamos, una circulación enorme en Olavarría y la verdad que tenemos mucha vinculación con la ciudad de Olavarría, así que pensar en que no ha llegado la nueva cepa Tandil es un poco ya imposible. De todos modos, nosotros la vigilancia que tenemos en ese sentido la tenemos a través de las muestras PCR que enviamos al INE. El INE hace, digamos, una evaluación del genoma de cada cepa, de cada muestra recibida y no nos han informado todavía de la nueva circulación, el INE recolecta de todas las zonas y manda al Instituto Malbrana a hacer la genotipificación, así que esperamos confirmar algo que es evidente, que tenemos una circulación de nuevas cepas. Bien. Rodolfo. Sí, tema de las restricciones y el tema de la responsabilidad de los tandilenses en esta nueva etapa, en estos 4 o 5 días que llevamos con, bueno, restricciones nocturnas. ¿Cómo lo están viendo? ¿Hemos tomado conciencia? ¿Estamos respondiendo bien? La verdad que, bueno, justamente en el eco, en las redes, se veían algunas fotos que marcaban como que había mucha menos circulación después de las 20. Sí, yo creo que en líneas generales se nota que hay menos circulación, pero bueno, hay conductas particulares y a veces grupales que uno no puede decir que son buenas, obviamente. ¿Y antes de las 20 nos portamos bien los tandilenses? Ahí es muy difícil decirlo. Yo lo que veo y se ha visto en lo personal y por ahí en lo que analizamos también cuando nos juntamos, es que los comercios a la calle en general hacen cumplir a rajatable el uso de barbijo. Mucha gente caminando en la calle sin barbijo que si bien está el aire libre, está ventilado, la verdad que no cuesta nada, no tiene sentido arriesgar al otro, porque recordemos que el tapabocas sobre todo protege al otro. La verdad que preferiría que... Y además es un ejemplo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es altísimo la utilización de barbijo y lo tenemos que ver en Tandil también, en la calle, porque estamos dando el ejemplo, más allá de estar caminando, estamos dando un buen ejemplo y la gente, bueno, sigue en la entrada en los comercios. Y después lo que más preocupa es no tomar conciencia en cuanto a hacer un esfuerzo de por unos días, por lo menos, evitar las reuniones sociales, ¿no? Por ahí todos tenemos amigos, todos tenemos grupos que nos queremos juntar, pero que seamos conscientes, digamos, no, bueno, vamos a esperar, vamos a esperar que pase un poco esto y es la manera de cortar la cadena de transmisión. Si nosotros seguimos haciendo vida normal, los números son horribles, son unos números, la proyección de no hacer el esfuerzo por aplanar la curva y que depende de los ciudadanos, ¿no? Depende, lamentablemente, no tenemos otra herramienta hoy en día, porque por más que recibamos 50.000 vacunas, tenemos que tardar 20 días, 30 días en tener los anticuerpos. Así que hoy en día es sí o sí la conducta la que puede cambiar el panorama. Sí, y una cuestión que no sé si estamos teniendo en cuenta, digo, sí, ustedes, no sé si la población en general estamos teniendo en cuenta, es que no estamos en una meseta, no, día a día los números, uno mira el parte, y día a día los números van aumentando de manera ostensible, no estamos en una meseta. No, no, sobre todo cuando miramos el gráfico semanal, nosotros duplicamos el número de casos de la semana anterior, duplicamos, aumentamos el 100% de la semana anterior que había terminado en 265 casos, esta semana que terminó el domingo, llegamos a 533 casos. Inclusive esa semana 533 casos no hemos tenido ni siquiera en el pico de enero, en una semana, o sea que es más rápido lo que fue enero, por lo menos lo que estamos viendo ahora. Si no se hace algo, ¿puede llegar a ser imparable eso? Y lamentablemente sí, las proyecciones a fin de mes, matemáticas sin que nada cambie y con este incremento del 100% en una semana a la otra, digamos, si hacemos esas cuentas, esos simuladores matemáticos hablan más de 5.000 casos activos que podemos tener en los próximos... Para fin de mes. Recuerdo que el doctor Lungui acá dijo, ya hace un tiempo bastante importante, dijo el 20 de abril vamos a estar sumamente complicados, estamos a 6 días del 20. Ojalá, no... Los pronósticos del Intendente con respecto a... Salimos en el semestre del 2022 que parecía impensado y hoy ojalá, hoy creo que firmamos todos, salir en el primer semestre del 2022, son de temer. Así que la verdad que sí, las proyecciones para el 20 de abril que son justamente días después también de los encuentros en Semana Santa, dan a pensar de que va a ser muy complicado. ¿Es inevitable que haya nuevas restricciones como están planteando a nivel nacional y con más énfasis o con, bueno, queriendo mayor profundización de estas restricciones en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que están dando señales de que sí. Lo que sí, hay un humor social que es muy comprensible, una situación económica que es muy difícil, así que compatibilizar esas dos cosas va a ser extremadamente difícil. Espero que se tomen, digamos, medidas que tengan que ver con tratar de cortar realmente lo que puede ser más riesgoso y lo que es productivo, tratar de continuarlo, no cometer, digamos, excesos en esas cuestiones y las cosas que son saludables y que, por ejemplo, la presencialidad en las clases que está demostrado que los chicos están bien, no son el problema hoy en día. Todas las burbujas aisladas, la verdad que no han producido brotes dentro de las mismas burbujas, o sea, si se aislaron por un caso positivo de un docente o de un estudiante, no se detectaron casos en todo el salón, o sea, esa burbuja no se contagió. Eso es un dato muy importante porque quiere decir que los protocolos dentro de las escuelas sirven, si no, tendríamos todos los chicos contagiados dentro de las burbujas. Claro. Usted, digamos, da la sensación desde el Poder Nacional y Provincial que, bueno, se va a dar cierta independencia a los municipios, por ejemplo, en lo que respecta a la actividad escolar presencial. Ustedes, por lo que estás diciendo, digamos, no aconsejarían que las clases dejen de ser presenciales. Lo que más vamos a defender, porque la verdad que es ciencia, ¿no? Son datos fríos que uno mira y dice, bueno, de más de 1.500 burbujas en la ciudad se han aislado lo que va del regreso a la presencialidad, menos de 30 burbujas. Y a su vez esas burbujas no han, digamos, contagiado en brote, o sea, se han aislado por casos particulares que son sociales. Con lo cual demuestra que el protocolo en la escuela se está cumpliendo y sirve, y la verdad que es muy importante para la salud de los chicos, de los jóvenes, de los padres que están muy estresados, muy preocupados por la situación. Así que yo, si me preguntan a mí, lo último que cortaría, por una cuestión de riesgos, tiene que ver con eso. Y bueno, después con respecto a la, digamos, a lo que viene a plantear, sí me parece que se está pensando en algo con un principio y un final, no como fue el año pasado que se postergaba, se postergaba y tuvimos la cuarentena más larga del mundo. Pero sí en que podamos hacer una medida de shock necesaria en todo el país de 10 días, 15 días como máximo, pase lo que pase. ¿Lo plantearían para Tandil ustedes en estas circunstancias o habría que esperar un poquito más? Yo creo que estamos en esos días claves de que estamos esperando, mirando muy atentamente el comportamiento social. Creemos que se puede, digamos, si tenemos la suerte de que esto es no por un inicio de una ola tan acelerada como parece, sino que por el encuentro en Semana Santa y logramos cortar la cadena de transmisión, podemos llegar a ver que sea meseta, entonces eso cambiaría un poquito las proyecciones. Pero bueno, son estos días claves, ¿no? Como están diciendo también a nivel provincial, estamos en el mismo tiempo epidemiológico, muy distinto a lo que fue el año pasado, donde nosotros podíamos hablar tranquilamente de mantener abierto un montón de sectores que estaban cerrados porque no vivíamos la misma situación. Hoy estamos prácticamente con un día atrás, si se quiere, de lo que ve AMBA, por una cuestión de volumen de gente posiblemente, pero muy, muy, muy sincronizados en la problemática. Así que, como dicen ellos, como dice el Quirós, que habló hoy temprano, a la mañana, estos cinco días próximos son claves para tomar decisiones. Matías, estamos con Matías Tringler. Te leo un mensaje que cada tanto nos llegan mensajes de este tipo, pero bueno, uno podría pensar, ¿qué información tiene esta persona que nosotros no? o si tiene alguna información errada, dice, hola, buenos días, ¿por qué no dicen la verdad que no hay camas en Tandil? La verdad que primero hay que ver qué sector está mirando, ¿no? Porque muchas veces ha pasado que no hay camas en una institución, pero hay camas en otro. Nosotros en este sentido, sobre todo con las camas críticas, funcionamos como un... e informamos como un único efector, ¿no? Un sistema de salud, tanto público como privado. La realidad es que si quien escribe ha visto la cama que hoy acabo de mencionar de terapia intermedia al hospital, y sí, no hay camas, están las ocho ocupadas. Si quien escribe estuvo en la clínica Chacabuco, va a saber que tiene tres camas de terapia libres. En el sanatorio había dos. Nosotros tenemos la información día a día cuando hacemos el parte, los profesionales referenciados con cada sector nos informan la ocupación de camas y las camas libres. Eso es todos los días. Hoy estoy hablando de que hay dos camas en el sanatorio, tres en la clínica, capaz que en este momento se ocuparon las dos. Esto es muy dinámico, pero la realidad es que no tenemos por qué mentir en que no hay camas, para nada, al contrario, y de hecho estoy acá diciendo que no vamos a tener camas si no cambia la cosa, o sea que no tiene mucho sentido. Y lo que nosotros informamos es lo que vemos diariamente. Y en Tandil, hoy en día, por lo menos hasta las 20 horas, más o menos de ayer, que fue cuando recibí el informe de camas, contábamos con cinco camas críticas libres. Esa es la realidad. La última pregunta de mi parte tiene que ver con el tema de hisopados, y la nueva estructura a partir de esta semana, básicamente, en qué horarios, cómo se realiza, cuáles son los puntos a los cuales debe ir aquel que tenga alguna sospecha. Bueno, muy bien que lo recordamos porque nos está resultando muchísimo la demanda espontánea, resultó en la terminal cuando la situación epidemiológica era más tranquila, y ese mismo ejemplo ahora que se duplicó y hasta triplicó la demanda, lo pudimos trasladar al hospital, así que estamos atendiendo demanda, en principio para sintomáticos, para hacer, digamos, una medida de shock de que todo paciente con síntomas sepa si tiene COVID o no. Eso es importante. Solamente aquellos que tienen síntomas por el momento. Claro, es distinta la estrategia de enero, donde íbamos a la, como quien dice, a la pesca de personas que por ahí asintomáticos no sabían y querían testearse por algún encuentro. Bueno, hoy la circulación viral es tan alta y la cantidad de casos es tan alta que priorizamos que cualquiera que tiene dudas por tener algún síntoma, aunque sea leve, se vaya a testear, y no a que personas sin síntomas salgan de la casa, se arriesguen, vayan a un testeo. Hoy no tiene sentido. Entonces, estamos testeando sintomáticos de 8 a 16 horas, a demanda, sin previo turno, sin llamados telefónicos. Y bueno, la verdad que ayer hemos tenido un récord de 243 muestras tomadas en estas condiciones. Específicamente en lo que fue el hospital y el centro de demanda espontánea fueron 218 muestras. Seguramente hoy la vamos a superar porque la gente empieza a conocer el dispositivo. Y bueno, de 8 a 16, por la entrada de lo que sería Uriburu Sur, frente al estacionamiento del hospital de niños por ahora, estamos reacondicionando un sector distinto, pero bueno, más adelante lo informaremos. En lo que tiene que ver con la conducta que debe tener aquella persona que ha tenido algún contacto compañero de trabajo, por decir algo, de alguien que ha dado positivo. Esa persona, ese compañero de trabajo, ese contacto, ¿tiene que ser hisopado o no? ¿Cuál es la recomendación en general para ese caso? La recomendación primero es que, sobre todo en el trabajo, tenemos que usar los equipos de protección personal, o elementos de protección personal, que son distancia, barbijo, en algunos casos antiparras, depende de la exposición que puedan tener en cada trabajo, con lo cual tendría, en un mundo ideal, no tendría que existir el contacto estrecho, sobre todo en las cuestiones laborales. Si existe es porque no utilizamos los elementos de protección, porque no guardamos distancia, pues tuvimos más de 15 minutos descuidados. Si es así, la conducta de ser contacto estrecho de un positivo es el aislamiento, el aislamiento domiciliario por 14 días, no va más lo que se había propuesto del aislamiento corto de 10 días en la provincia de Buenos Aires, exigen 14 días, y no hay un hisopado que pueda, digamos, decirnos que no tenemos que hacer el aislamiento. Eso hay que desmitificarlo de alguna manera, porque el contacto estrecho hace que uno pueda desarrollar la viremia con una incubación lenta hasta los 14 días, con lo cual cualquier test que uno haga en el medio puede ser falso o negativo, con lo cual la conducta es el aislamiento por 14 días. Matías, gracias, como siempre, clarísimo, gracias por molestarte hasta aquí nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. El doctor Matías Tringler, compartiendo el desayuno, varias definiciones interesantes, la conclusión hay que cuidarse, y ahora más que nunca, y no es broma, porque vamos lamentablemente en una curva ascendente de casos también aquí en la ciudad de Tandil.